¡Vean esta noche en la emisión dominical de 11 noticias! ¡Vean esta noche en la emisión dominical de 11 noticias! Reciben en el Congreso Nacional el proyecto de ley que podría sustituir a la derogada ley de protección social. Estas y otras informaciones a continuación en 11 noticias, emisión dominical. Muy buenas noches Honduras, bienvenidos a 11 noticias, emisión dominical. ¡Qué gusto poder acompañarles esta noche e informarles de las noticias más relevantes del momento! Tal y como lo anunciábamos en nuestros titulares, han trasladado la droga que ha sido incautada en una embarcación ayer en el Caribe Hondureño y también han trasladado al capitán de la embarcación para cumplir con el proceso de investigación. ¡Vean! 324 envoltorios de achís, droga derivada de la marihuana, incautó la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y la Agencia Técnica de Investigación Criminal junto a elementos de la Fuerza Naval en una nueva operación antidrogas en el Mar Caribe Hondureño. Bien, ha sido exitosa la operación de traslado de estupefacientes a la capital de la República, los que fueron decomisados en una embarcación en nombre de Océan en el sector de Cabo Camarón, al norte de Gracias a Dios. Esta embarcación traía 16 tripulantes, entre ellos tres menores, de los cuales fueron remitidos a las autoridades competentes. Se le dio requerimiento al capitán de la embarcación de nombre Ronald Rolando Martínez López, originario del sector de Islas de la Bahía. En esta operación se aseguró un fardo conteniendo 324 paquetes de droga achís. Esta droga es prácticamente derivado del cannabis o extracto de la marihuana. Para este caso se logró la detención del capitán de la embarcación denominado Deep Océan, identificado como Ronald Rolando Martínez López, a quien se le acusará de los delitos de tráfico de drogas, la tendencia ilegal de armas de uso comercial. La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, en equipo con la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ha remitido a esta persona de nombre Ronald Rolando Martínez López, a quien se le acusa por los delitos de tráfico de drogas y también tenencia ilegal de armas de uso comercial, al juzgado con jurisdicción nacional, a la audiencia de declaración de imputado, donde el Ministerio Público está solicitando la medida de detención judicial en contra de esta persona. Estos ilícitos se imputaron luego de que agentes contra el crimen organizado en la inspección encontraron un envoltorio de plástico transparente conteniendo en su interior 148 paquetes con logo de color amarillo que se lee Adidas conteniendo en su interior una sustancia color café con supuesta droga y otros 176 sobresimilares, sin logo y con la misma sustancia. René Amaya, 11 Noticias. Y el conductor de un taxi VIP ha sido asesinado este domingo en un sector del Boulevard Morazán de la capital hondureña. Carolina Martínez López. Por intentar robarle el vehículo, miembros de una estructura criminal denominada Los Berrios le quitaron la vida a balazos a David Alexander Iscoa Jiménez, de 43 años de edad, conductor de taxi VIP en el Boulevard Morazán de Tegucigalpa. Su esposa llegó a la escena del crimen, en la cual relató entre lágrimas que lo esperaba para que la recogiera en la iglesia. Yo no me lo esperaba esto, pues, porque yo lo esperaba que él llegara, pero cuando yo miré que no llegaba, ya tenía dos horas, tres horas, y no llegaba al ministerio, y yo, ¿qué le pasaría? Y me duele mucho porque yo tengo un niño de incapacidad y yo no tengo ayuda de nadie. Y se me da la casualidad que después me avisan de que lo han asesinado y eso no es justo para mí porque yo no puedo más, yo no tengo ayuda de nadie, no tengo familia. Mediante el seguimiento de cámaras en la zona, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas y la División del Transporte Urbano le dieron captura a dos sospechosos de cometer el crimen y le decomisaron dinero en efectivo, un arma de fuego con dos proyectiles, cinco teléfonos celulares que fueron robados a otras personas horas más tempranas. Y se le ha dado captura a estos dos miembros, identificados con los nombres de Doni José Funes Almendares, de 21 años de edad, alias El Orejón. También ahí se captura a Axel José Sánchez Sobando, de 18 años de edad, alias Cara Verde. Y también hay una tercera persona que se encuentra herida, que están dando la asistencia médica en el hospital Escuela. La ola de violencia continúa creciendo en el país y el robo de vehículos se mantiene vigente en este 2023. Ese delito resurge y más vidas se pierden. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. En Olanchito Lloro también se reporta la muerte violenta de una persona. La violencia continúa imperando en Olanchito, dejando luto y dolor en la familia de nuestro municipio. En las últimas horas ha sido asesinado con arma de fuego el joven Junior Hamilton Ramírez, conocido como alias Toledo. El hecho sucedió en la colonia 24 de Mayo. Al lugar, llegaron las autoridades correspondientes para hacer el reconocimiento y levantamiento de ley. Hechor y móvil se desconocen. Agentes policiales asignados a la unidad metropolitana número 11, con sede en El Progreso, capturaron en las últimas horas a un supuesto miembro de la Mara MS-13. Se trata de un sujeto de 20 años de edad, quien fue detenido en la colonia Corocol, a quien se le decomisó 20 envoltorios conteniendo supuesta cocaína y 15 envoltorios conteniendo supuesto crack. Para 11 Noticias, les informó Mario Cano. Mientras tanto, nuestro compañero Donaldo Rodríguez nos da a conocer que las muertes violentas también son motivo de preocupación en la entrada a Copán. Ante la inseguridad que se vive en la ciudad de la entrada de Copán y por la falta de más presencia policial, se ha dado otro nuevo hecho violento donde personas desconocidas le quitaron la vida a un hombre de 21 años de edad cuando se encontraba sentado en la esquina de un negocio en horas tempranas de la noche. Se trata de un joven que respondía al nombre de Eduardo Contreras, originario del barrio Miralflores, lugar donde ocurrió el hecho violento. Ya con esta persona asesinada, ya son tres los muertos en 18 días en la entrada a Copán, lo cual causa incertidumbre en la población ante tanto hecho violento. La víctima presentaba varios impactos de bala en su cuerpo y al instante llegó su acongojada madre al lugar donde quedó tirado su hijo, sin saber cuáles fueron los motivos por qué lo asesinaron y quiénes cometieron el hecho. Autoridades forenses llegaron al lugar y el cuerpo fue trasladado a Medicina Forense en San Pedro Sula. Para 11 Noticias, les informó Donaldo Rodríguez. Y Valeria García nos da a conocer un resumen de los últimos hechos ocurridos en la zona norte del país. En el marco de la guerra, la extorsión y delitos con exos, en San Pedro Sula se logró capturar a una importante red de robacarros, quienes contaban con historial criminal y se encargaban de agobiar e intimidar a la población. Agentes policiales hicieron la alerta acerca del robo de un camión con mercadería valorada en los 600 mil empiras, por lo cual les alertaron todas las radio patrullas, a quien también se detuvo a su conductor, que ya había sido detenido el pasado 11 de febrero por este mismo delito de robo. Estas personas utilizan unos bloqueadores de GPS que están al interior de estos automotores, por lo cual ya fue detenido por agentes preventivos. Asimismo, se reportó el asesinato de un temible ladrón que atemorizaba con constantes llamadas extorsivas a los ciudadanos en el Valle de Sula. Había cometido un asalto, por lo cual esta persona había despojado de sus pertenencias a un ciudadano que andaba armado con su papelería alimentaria de su arma, infiriendole varios espados de arma de fuego, cocinando la vida de manera inmediata. Con el cumplimiento de esta medida, las autoridades afirman que las actividades extorsivas han disminuido en un 60% en el territorio nacional. Para 11 Noticias, Valeria García. Continuamos con la información de esta noche. En temas políticos ya están listos los planes de los gabinetes sectoriales que serán entregados en las próximas horas a la presidenta de la República. Los cinco gabinetes sectoriales a los cuales la presidenta Xiomara Castro Sarmiento instruyó para mejorar los niveles y rendimiento de la actual administración. Ya están listos y preparados y a más tardar este lunes será entregado a la presidenta Castro Sarmiento para que los analice y apruebe para su ejecución. Sí, estamos ya repartiendo la merienda en los municipios. La presidenta Xiomara Castro este año nos aprobó 1.022 millones de lempiras para merienda escolar y el objetivo es alcanzar la universalidad. ¿Qué significa la universalidad? Merienda para todas las escuelas que tienen estudiantes matriculados. Se trata que la actual administración tenga un mejor rendimiento al final del año. En materia de seguridad, reducir los índices de muertes violentas y la criminalidad en el país. En el área de la salud viene la construcción de varios centros hospitalarios y centros de atención, que exista un buen abastecimiento de medicamentos, mientras que en la parte educativa, la reconstrucción de más de 11.000 centros educativos y la puesta en marcha de la merienda escolar. En infraestructura, mejorar la red vial y a esto se agregan un mejor uso de los recursos en la parte financiera, orientados a reducir los altos niveles de pobreza que se vive en el país. Solo para iniciar estos proyectos sociales se requieren por lo menos unos 400 millones de lempiras, sostienen las autoridades. Se requiere 400 millones para combatir la pobreza. Para iniciar el camino hacia el combate a la pobreza, ¿verdad? Así es. En el año 21 teníamos un 74, cerca de 74% de población en estado de pobreza y más de un 45% en extrema pobreza. Estamos enfocando toda nuestra actividad hacia esos sectores. Para este lunes está prevista que los secretarios de estado encargados de estas evaluaciones y ejecuciones de los planes y proyectos entreguen a la presidenta Castro Sarmiento lo solicitado para que de inmediato sean aprobados y puestos en marcha. René Amaya, 11 Noticias. Y otra embarcación ha encallado en el muelle de cabotaje en la Ceiba Atlántida. Alarmados y preocupados se encuentran empresarios de la zona insular de Islas de la Bahía. Esto debido a que más embarcaciones se siguen encallando en su entrada hacia Ciudad Puerto de la Ceiba. Ya con la embarcación que hoy se quedó encallada ya suman a cuatro las embarcaciones que se han quedado encalladas en los últimos días, lo cual le hacen un llamado a las autoridades correspondientes de Ciudad Puerto de la Ceiba, ya que son pérdidas millonarias las que reportan y ellos pagan a tiempo sus impuestos pero hasta la vez no ven reflejado el mantenimiento adecuado que le tengan que dar a este muelle de cabotaje. Se espera que en los próximos días pueda haber una respuesta muy positiva de parte de las autoridades ceibeñas ya que no soportan que más embarcaciones se sigan quedando encalladas ya que las pérdidas son incomparables y no se pueden recuperar. Y la Secretaría del Congreso Nacional ya recibió el proyecto de ley que vendría a sustituir la derogada Ley de Protección Social. El Congreso Nacional a las puertas de discutir la nueva Ley Marco de Protección Social con la que se administrará el Régimen de Aportaciones Privadas RAP y el Instituto Hondureño de Seguridad Social tras recibir el proyecto que remitió el Poder Ejecutivo esta semana. El vicepresidente Hugo Noé Pino confirmó que ya se integró una comisión que está trabajando en el dictamen. Desde las centrales obreras se tienen altas expectativas de retomar el tema de una nueva Ley de Protección Social ya que su inconstitucionalidad dejó algunos vacíos legales en cuanto a beneficio de los trabajadores y atención a los pacientes del Seguro Social por lo que es necesario agilizar una normativa que resuelva esta situación. La otra cosa lo del Seguro Social que necesariamente como trabajadores tenemos que proteger lo que es el Seguro Social entonces en este caso creemos que es bueno que nuevamente se retome el tema de la Ley de Protección Social y se maneje para beneficiar al pueblo hondureño como tal. La inconstitucionalidad de la Ley Marco de Protección Social dejó un efecto directo al Instituto Hondureño de Seguridad Social ya que la ley establecía la atención médica para los hijos de los trabajadores de 11 a 18 años y se debió extraer una reorientación financiera del RAP que significaban alrededor de 70 millones de lempiras mensuales. Para 11 Noticias Carolina Martínez Y en su mensaje de este domingo la Iglesia Católica ha condenado la ambición de poder y también la concentración que riquezas que prevalecen en muchos hondureños. El padre Carlos Magno Núñez celebró la Eucaristía Dominical y Homilía en la cual expresó el rechazo de la Iglesia Católica sobre cualquier tipo de mesianismo político para dominarlo todo y señaló que la ambición del poder no pertenece a Dios sino al diablo. Es la tentación de la ambición del poder tan enraizada en el ser humano se trata de un mesianismo político para dominarlo todo Jesús rechaza totalmente la tentación de la ambición de poder y le dice al Señor tu Dios adorarás y solo a Él dará el culto lo más importante de esta tentación es descubrir que la ambición del poder no pertenece a Dios sino al diablo y que por lo tanto ese poder no sirve para extender y para construir el reino de Dios sino para todo lo contrario. El padre Carlos Magno agregó que ese poder nos sirve para extender y construir el reino de Dios sino para todo lo contrario por lo tanto exhortó para seguir el camino de Jesús que nos lleva a la esperanza. Pero Jesús eligió el camino de la docilidad total al padre y nos ha abierto a todos nosotros el camino de la esperanza convirtamos hoy todo nuestro corazón a Dios y Él nos dará la fuerza para vencer las tentaciones Para 11 Noticias Carolina Martínez Y la fuerza del orden de México ha logrado liberar a los miembros de una familia hondureña que desde la semana anterior se confirmó estaban en poder de un peligroso grupo de secuestradores de ese país La buena noticia ha sido compartida por el canciller Enrique Reina cuyo mensaje compartimos con ustedes a continuación La Fiscalía de la Ciudad de México ha detenido a tres personas por considerar los responsables del secuestrador de nuestros compatriotas que han sido rescatados sanos y salvos ha dicho el canciller Enrique Reina a través de su cuenta personal de Twitter Continuamos con las informaciones de esta noche y es nuestra compañera Valeria García que nos da a conocer que el fenómeno del niño podría provocar temperaturas bastante elevadas este año en Honduras de acuerdo a los análisis técnicos de la Comisión Permanente de Contingencias El fenómeno del niño perjudicará con temperaturas alarmantes al territorio nacional según expertos de marzo a septiembre Honduras reportará sensaciones aterradoras que sobrepasarán los 45 grados centígrados Se van a registrar temperaturas más altas que en el 2021 que en el 2022 Vamos a tener un déficit de lluvia Ya estamos previendo que la cantidad de incendios de zacateras y incendios forestales van a estar afectando mayormente este año al territorio nacional Esa crítica situación ya ha afectado cruelmente a los sectores productivos del país quienes aseguran que el mal tiempo ha generado cuantiosas pérdidas millonarias Mientras tanto la sociedad clama por acciones oportunas para combatir lo antes posible las graves consecuencias de este fenómeno ambiental Tenemos que soportarlo tenemos que esperar nada más no queda otra alternativa porque ninguna parte del pueblo ha sido conformado o ha entrenado o capacitado para que conozcamos de estos desafíos Entonces lo único que queda es esperar el impacto El temible panorama trae a la mesa la crisis del 2018 donde alrededor de 65.500 familias resultaron afectadas por la sequía severa en 124 municipios del país Para 11 Noticias Valeria García Bien y con esta información nosotros nos despedimos de 11 Noticias de Misión Dominical siempre agradeciéndole su fiel sintonía Gracias por acompañarnos y recuerden mañana en punto de las 5 y 50 de la mañana con 11 Noticias Primera Hora los dejamos con los deportes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!